Otra vela por año, muy feliz cumpleaños Sopla velas de pastel, ya lo queremos comer Otra vela por año, muy feliz cumpleaños Sopla velas de pastel, ya lo queremos comer Sopla todas las ganderas Otra vela por año, muy feliz cumpleaños Sopla velas de pastel, ya lo queremos comer Otra vela por año, muy feliz cumpleaños Sopla velas de pastel, ya lo queremos comer Sopla velas de pastel, ya lo queremos comer